Yo siento la presión, ya en el yo obsesión, mira ahora que implora, que implora Y no, no tengo afición, rap es la nación, ahora que implora, que implora Que low, que vamo' nao, si veo que no vas, probo el sitio de go Aquel estil de l'hortas no vuelvas, se refleja en la fasa de un bow Arriba el flash, desnoga en un jazz, desnoga en el tapica, dormint al ras ¿Tú pensarás? Si eres escas, cuis de cap, un flash de brax El panorama está mal, normal, no vas ni para cagar Si vas de corra, porra, flora, porque en mi no vas Si pillas mi que se tira la sequía, la semana la mecha la sepia la deixa en sequía Y si es que ya, yo no tengo garantía Yo siento la presión, ya en el yo obsesión, mira ahora que implora, que implora Y no, no tengo afición, rap es la nación, ahora que implora, que implora La malaltía, es el rap porque ría, es golteo día a día Si es en sequía ni me callao, haz comproba que vas, te entras en la vida y eres un fringas Ya hagas la maga, que si te escoltes ya te estás, ya te estamos pipando Que que veo te cortipan, notas entera que el rap es el estilo personal Lunas, me veo un fracas, dándole gas, no es pa' ni pa' atrás Quido, mira, mientras tiras, te apreza el collo, me una vida Quinta lo guida, final o guida, mira el espirre, plantea tu vida Con la saliva patina, si quieres estar arriba, primero atina Quinta de esquinas, tres per moda, están dos meses, chifarlen de boda Tiene mentira, vuelve echen con roda, al final no donen la vida Donen la vida, en que vos mezclas, en cara vos mezclas Y falta perras, garras, bregal, bregal Yo siento la presión, jungle y obsesión Mira ahora que implora, que implora Y no, no tengo afición, rap es la nación Ahora que implora, que implora Yo siento la presión, jungle y obsesión Mira ahora que implora, que implora Y no, no tengo afición, rap es la nación Ahora que implora, que implora Yo siento la presión, jungle y obsesión Mira ahora que implora, que implora Y no, no tengo afición, rap es la nación Ahora que implora, que implora Yo siento la presión, jungle y obsesión Mira ahora que implora, que implora Y no, no tengo afición, rap es la nación Ahora que implora, que implora Y no, no tengo afición, rap es la nación Y no, no tengo afición, rap es la nación